¿Estamos? ¿Estamos al aire? Sí, hola, bueno. Muy buenas noches, hoy día 14 de septiembre, tenemos un nuevo programa donde vamos a conversar, obviamente, de todo lo que respecta al voleo a nivel de Punta Arena y de la región. Y para eso hoy día tenemos a tres gratas invitadas, amigas de años que nos conocemos mucho tiempo, que estamos quizás dentro de los comienzos míos y quizás también de ellas en este deporte. La idea un poco, como les comentaba hace unos programas atrás, que nuestro programa, aparte de informar de lo que estamos realizando, lo que se está desarrollando a nivel local, es un poco reconocer lo que se ha hecho, los logros que se han tenido, principalmente a nivel escolar. Es por eso que hoy día tenemos invitadas, como les decía, a tres damas, damas, entre ellas Soleá Vargas, Claudia Uribe y doña Eva Cofré. Bueno, ellas, bueno, las voy a dejar con ellas mejor para que se presenten y ellas nos comenten un poco y nos cuenten por qué esta invitación. Soleá. Hola, buenas noches. La verdad es que primero agradecerte a ti la invitación. Siempre es grato recordar los momentos que vivimos de niñas, porque esto ocurrió cuando nosotras éramos niñas. Y la verdad es que ha sido súper grato igual encontrarlas hoy día, tanto a Claudia, a Eva como a ti también, que te recuerdo ahí haciendo unas buenas pegadas, como las llamábamos. Y eso, simplemente agradecer la invitación y creo que siempre es grato, y vuelvo a repetir, por poder recordar esos momentos que fueron gloriosos, que fue una época, como yo la llamo, una época de oro en el bólogo regional. En el bólogo regional. Eva, Claudia, Eva. Ay, yo estoy emocionada. Me cuesta realmente hablar porque fueron momentos bonitos. Bueno, primero que nada agradecida de la invitación, me cuesta llegar para hablar, porque hartos años atrás. Ellas fueron alumnas, jugadoras del equipo que yo entrenaba, y logramos varios premios, varios títulos también, representando a la región. Fueron momentos de mucha responsabilidad viajar con ellas. Así que, bueno, un ratito más seguimos conversando. Claudia. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Igual, es algo simpático juntarnos, reunirnos y recordar. Recordar tiempos muy hermosos y que vivimos, pero a 100%. A plenitud. A plenitud. Y uno empieza, marcha atrás y dice, ¿cuántas cosas hicimos? Que después uno se va olvidando. ¿Cuántas cosas hicimos? ¿Cuánto tiempo dimos a esta pasión que es el vóleybol? Yo empecé en la básica, en el Cerro Sombrero, en octavo básico. Después llega acá mi glorioso Liso Mario Auxiliadora. Y cuando uno se apasiona con un deporte, se entrega por el todo. Es el colegio y el vóleybol, el deporte. Bueno, para todos nuestros auditores, yo la verdad que he hecho un poco historia en cuanto al vóleybol principalmente escolar de la región. Y creo, creo que tengo entendido de que antes de ella, no sé si en alguna oportunidad, algún colegio, sobre todo en Dama, obtuvo algún logro tan importante como el de ella. Bueno, ellas salieron terceras. Estuvo cuando se subieron al podium, ahí en el Nacional, en el año 1983. Tuve la suerte ahí de verla, de participar igual de ese Nacional, de verla jugar ahí, disputar el tercer lugar. No recuerdo contra quién, ustedes ya lo contarán. Pero ellas integraron este equipo, este glorioso equipo de Mario Auxiliadora. Que tanto, tanto logro y tantas satisfacciones le dio a la región. Eso fue el año 1983. Así que las dejo a ustedes para que comenten un poquito cuáles son esas sensaciones, cuáles fueron esos recuerdos que se les vinieron ahora a su mente. Soleada. Profesorio. 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 Ay, realmente fue maravilloso, pero fue un trabajo arco. En esa época las alumnas eran perseverantes, ¿cierto? Lo que ahora cuesta. Porque el vólibol es un deporte difícil de aprender en un momento corto, ¿entiendes? Lo que ahora no hay paciencia, no hay perseverancia. O sea, quieren que las cosas al tiro salgan. Entonces, yo pienso que en esa época las jóvenes se entregaban al 100% su deporte, entrenaban el 100%, entonces, por eso eran los logros también. ¿Cierto? Sí. Sí, yo recuerdo básicamente que en el año 80 hubo como un boom, que lo conversábamos hace un ratito, de profesores de educación física que llegaron a la región y que abrieron un abanico de un sinfín de deportes que acá estaban, no sé si dormidos o nadie los había querido tomar o habían profes que tal vez no tenían la iniciativa, que tenían estos profes que venían, claro, que venían con toda la garra, con todas las ganas. Eva Cofré, su hermana. La Sonia. La Sonia. La Sonia, Emil Feuchman, Mariela Domínguez. Sí, la Mariela. Claro, en gimnasia también hubo otros profesores. Entonces, yo creo que fue una época súper buena en el sentido de que estos profesores nos tomaron a muchos jóvenes en las distintas disciplinas, y si bien es cierto, nosotros hoy estamos convocados acá por el vóleo. En el vóleo, nosotros nos distinguíamos en el sentido de que íbamos a todas las paradas, como dicen los lolos por hoy. Nos juntábamos en la casa de los profes, los profes abrían sus casas. Entonces, cuando alguien estaba mal, cuando alguien tenía problemas, porque todos pasábamos lo mismo, todos nos ayudábamos y éramos un equipo tanto deportivo como anímico, como fraterno. Entonces, yo creo que eso sumó muchas cosas e hizo que llegáramos a donde pudimos llegar, que fue ganar el tercer lugar a nivel nacional en vóleo o el dama, y fuimos el primer colegio a nivel país en ganar ese galardón, por así decirlo. Entonces, yo creo que esto partió por el tema de la pasión de unos profesores de educación física que venían llegando a la región, que eran jóvenes, que venían con todas las ganas de hacer cosas con los chicos, y lo lograron. Yo creo que básicamente eso. Y el trabajo, como decía Eva, era arduo, porque nosotros, las mojitas nos ayudaban, porque nos daban permiso para entrenar después de horas, durante las horas, de repente nos perdíamos otras cosas de hacer, pero estábamos en el gimnasio. Claro, claro. Había quizás un... Bueno, lo hemos conversado tantas veces, la verdad, que quizás lo que nos están comentando ustedes, o lo que está diciendo Soledad, es un poco el recuerdo de todas esas vivencias que teníamos los jugadores, que ya estábamos pegando los 50, 48, con el favor de Dios. Hablé por usted, no. Hablé por mí, por mí, estoy hablando por mí. En el sentido de que quizás el compromiso, Eva, del que tú estabas hablando, tú tuviste la oportunidad, hasta qué año más o menos, de trabajar en el bólero. Porque tú ahora estás dedicada a otras cosas. Yo colgué mis zapatillas hace seis años. Hace seis años. Hace seis años. Un poquito, por eso te consultaba, seis años estamos hablando del 2005, 2005, perdón, 2009. 2009, sí. 2009. Un poquito un paralelo, un paralelo a lo que vivieron estas chiquillas, en esos años de los 80, con lo que tú alcanzaste a vivir, o tu última etapa en el bólero, la diferencia en cuanto al compromiso y a la... Bueno, lo que yo te digo, que ahora falta ese compromiso, y falta la perseverancia, en los deportes, porque realmente para obtener lo que uno quiere, hay que perseverar, hay que sacrificarse, y eso es lo que ahora no hay. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Cuesta mucho sacar del horario, o no sé si también ahora también la etapa de los nuevos niños que hay, de su programa de educación que hay ahora. Muy extenso. O sea, eso los deja como no en la etapa de poder recibir un extraescolar como corresponde. ¿Entiendes? En la etapa de nosotros había, también yo creo que había lo mismo, pero había más ese entusiasmo. Y acá también veníamos nosotros también con ese entusiasmo de dar horas y horas y horas al colegio, que no nos interesaba el pago, nada. Ahora no, ahora ya, hora, hora que extra, hora para acá, hora extra, ¿entiendes? Tú ahora, tú eres inspectora, orientadora, inspectora, inspectora general de la Escuela Milagrosa. Tuve la oportunidad de ir hace unos años atrás a hacer algo de bolo, le hicimos algo bien importante, y se formó un semillero bien importante, como les decía yo, que hay niños que todavía están participando, jugando en los diferentes colegios. Tuvimos 50 niños, quizá un poco más, quizá un poco más. Sería bueno volver a retomar eso. Sí, siempre, bueno, y día justo cuando avisé que venía me decían, usted debiera tomar el bolo. Le dije, no, yo ya, o sea, ya no tengo como la paciencia de esa época, ¿entiendes? Entonces, ya los niños están más como reacios a ser perseverantes. Y el bolo es un deporte que hay que tener, muchas veces, porque yo también lo jugué. Y mucha disciplina. Disciplina, yo lo jugué, mi hijo, me acuerdo cuando lo acompañaba el Don Bosco. 100, 500 con el profe... ¿Con Robertino? Con Robertino, cuando yo lo llevaba tercero básico. 500 lo tenía haciendo de, o, de, o, de, o, de, o, de, o, de, la edad, de, o, que era levantador. ¿Tú crees que iba a tener a un niño así ahora? No. Entonces, eso es. Oye, Claudia, y tu visión, tú eres profesora de Educación Física. Sí. Eres docente ahí del colegio, del Liceo Contardi. ¿Cómo ves tú un poquito, igual, el interés de los muchachos ahí? Sí. Parte todo por el profesor. Parte por el profesor. Si el profesor está con la camiseta puesta, los niños son capaces de percibir ese entusiasmo del profesor. Ir a campeonato, entrenar, ir sintiéndose más capaces ellos. Y un trabajo que sea en el tiempo, que se mantenga en el tiempo. No que un mes y al mes siguiente ya no haya actividad. Que haya un proceso. Que haya un proceso. Como te contaba, yo partí en octavo básico, en Tierra del Fuego. Ahí en el acampamento de Navarro, gimnasio hermoso. Mis clases en la mañana y en la tarde, toda la tarde de gimnasio. Ahí, frente a la madre, frente a la madre. Después de María Auxiliadora, teníamos un horario tan adecuado. De 8 a 20 para las 2 de la tarde. Nos íbamos a la casa a almorzar. Volvíamos a las 3 y media a 4. Estábamos hasta las 6 y 7 de la tarde entrenando. Entonces, uno alcanzaba a entrenar, su estudio. Ahora no, los niños están hasta las 4 y media, hasta las 6 y 10 de la tarde. Les queda muy poquito tiempo. Los gimnasios se arriendan. Se arriendan. No está la alternativa. Entonces, en ese sentido, los niños van perdiendo también el entusiasmo. Y otros niños tenían el preuniversitario, allá más grande. En otro tiempo, el preuniversitario no era tan necesario. Nosotros dábamos la plura aptitud académica con lo que aprendíamos en el colegio. Exacto. Y tomé, me recuerdo, un preuniversitario de biología. Y sin mentir, de repente tenía un partido, un entrenamiento. Adivinen a dónde me iba. Al entrenar. Al entrenar. Claro. Y teníamos que entrenar en vacaciones de invierno. Con el profesor, íbamos al estadio, íbamos a la playa con los chicos del Liceo de Hombre. Sí. Ahí, a trotar a la arena. Sí. No era tema el frío. No me recuerdo que está nevando. Se suspende. No. Hoy en día, en dos días más va a estar lloviendo, se suspende la actividad. No era tema el clima. Y el clima de antes, me imagino que era peor. Y quizá era mucho peor. Era mucho peor. Oye, hablando, bueno, Claudia tocó un poquito el tema de sus comienzos. Soledad, háblanos un poquito de tus inicios. De tus inicios en el voleibol. ¿Dónde empezaste a jugar en el voleibol? ¿Siempre fuiste a Mario Cileora? Sagrada Familia y Mario Cileora después. La verdad es que yo tengo un hermano que se llama Jorge Vargas Alarcón. A quien adoro de estar escuchando. Un besito, hermanito. Te amo. Saludos. El Coqui siempre fue una persona muy perseverante. Él era muy responsable. Él era todo lo que yo no era. Entonces, mi hermano siempre, yo lo veía. Tiene cuatro años, es cuatro años mayor que yo. Entonces, yo lo veía que él salía con sus pelotas, con sus... Y llegaba y hacía un deporte. Porque él era jambolista, voleibolista, era árbitro. Y hacía varias cosas. Entonces, yo creo que gracias a él, yo empecé en este tema del voleibol. Yo creo que gracias a él, que yo lo veía, que él era un tipo feliz, que andaba haciendo otras cosas. Que tenía permiso, además. Porque, o sea, hacer deporte para mis papás era genial. Entonces, claro, yo andaba siempre haciendo puras tonteras. Entonces, llegó el minuto que ya tenía que enrelarme. Un poquitito. Un poquitito. Un poco tanto. Pero yo creo que gracias a mi hermano, yo comencé en esto del deporte. Y la verdad es que le agradezco muchísimo. Porque él hasta el día de hoy sigue siendo árbitro y todo. Entonces, yo creo que ahí comenzó. Y lo otro fue el tema de mi profesora. O sea, yo a la Eva y a la Carmen Gloria, yo las veía y ya veía que yo tenía que jugar. Porque la verdad es que ellas siempre perseveraron conmigo. Me ayudaron muchísimo. Para mí fueron súper importantes dentro de mi crecimiento, tanto en el voleibol como personal. Y yo aprovecho en este minuto. Yo igual me voy a emocionar un poco. De agradecer. Porque la verdad es que era genial poder confiar en Carmen Gloria y en Eva. Cuando mi mamá de repente no estaba, por ejemplo. O sea, yo creo que a ese nivel nosotros llegamos con nuestras profesoras en esa época. Algo que es súper lindo porque tú tienes la confianza. Tú sabes que tienes y sabes dónde puedes llegar. Y lo otro, las mojitas, las mojitas eran espectaculares. Nos ayudaron en todo. Y la verdad es que eso, básicamente eso. Pero esos fueron mis comienzos. Mi hermano me marcó mucho. Y Eva con Carmen Gloria, sin lugar a dudas, marcaron mucho mi crecimiento en el voleibol. ¿Tú jugaste solamente en la época escolar? ¿Después jugaste igual un poquito más? Jugué en la época escolar y después jugué federado por Fuerza Aérea. ¿Por Fuerza Aérea? General tu alborado. Claro. ¿Alfonso? Bueno, claro. Estaba Alfonso Bermúdez en esa época. Su señora también, que era profesor de Educación Física. La Valentina. La Valentina, claro. Y había un montón de personajes que vamos a nombrar dentro de toda esta entrevista. ¿Hay algunos que no se quedan? No, no, no. Ya no hay nadie nombrada. Le decía, ¿para qué? Oye, Eva. Bueno, tú fuiste formadora de muchas jugadoras. De muchas, muchas. ¿Siempre estuviste en María Auxiliadora? No, Sagrada Familia, María Auxiliadora, Villa Las Nieves, T23. Por muchos colegios pasé haciendo la disciplina del voleibol. ¿Tú estuviste con la Sonia? Sí. ¿En el tiempo? ¿La Silvia Lóncher? Sí, la Silvia Lóncher. ¿También en la Francia? La Francia. ¿Ese era el tiempo de Inzafa? Sí, en Inzafa. Sí, en Inzafa. ¿Tienes algún recuerdo de eso? Eso está volando a los 70, ¿no? ¿Lo tiene que ser mucho? No, no, no. Yo llegué. Yo agradecí a él. Yo creo que es mi segunda región, porque ya llevo 37 años aquí, educando. 27 años. ¿37? Sí. Llegué al 78 a Punta Arenas. Ah, al 78. Sí, en esa época en que el deporte sí realmente armamos unos buenos equipos. Yo viajaba todos los años, viajaba con la selección de Punta Arenas a las diferentes partes, ya sea en gimnasia deportiva, voleibol, como delegada, como entrenadora, con Mario Rivera, con el otro profe que murió, que era... Con ellos siempre hacíamos los equipos y viajábamos. Y viajábamos. ¿Cómo es que le llamaban antes a los grupos? Delegación, delegación. No, le llamaban... ¿Los escolar, los escolares? Sí, los Juegos Nacionales de Escolares. Sí, escolar, así se llama. Juegos Nacionales de Escolares. No, y bueno, y uno como llegó jovencita, a veces los papás tenían tantas... Así como... Dicen, no, si usted no es mamá, ¿qué sabe cómo va a cuidar uno a estas hijas? Que aquí, que allá, y no sabían que uno era... Sí, tengo algunos recuerdos que no vamos... Voy a acordar de una situación en Natale, me acuerdo, en un regional de Natale, que la autoridad nos fue muy estricta. Estoy acordando ahí de una... Ah, no te acuerdas de eso. Sí, de repente... Pero fue una anécdota muy buena. Sí, claro. Se pasaba muy bien. Sí. Bueno, yo empecé a jugar bolio cuando estudiaba en Talcahuano. Eso te iba a decir, tú jugaste bolos. Sí, yo jugué bolio en Talcahuano, por la selección de mi colegio, después por la selección de la universidad, y luego cuando llegué al físico, por la católica, y después cuando llegué aquí empecé a formar mi equipo y también jugaba por... Por Fuerza Aérea, por Imagra, por un montón de equipos. Y básquetbol también jugué por el comercial, ¿no? Si yo... Y viajábamos todos los fines de semana, trabajábamos de lunes a viernes, me acuerdo, arreglábamos valentas, partíamos el viernes a los campamentos. Campamentos. Posesión. ¿Y para qué? ¿Jugar, bailar, divertido? Porque era todo, ¿cierto? Cantar, cantar, cantábamos. Y volvíamos el domingo y el lunes a trabajar de nuevo. Y todos a trabajar y todos a clase y no pasaba nada. Y acá no pasaba nada. Exactamente. Oye, ¿y tú, Claudia? ¿Tú eres de campamento entonces? ¿Naciste en campamento, no? No, yo nací en Viña del Mar. En Viña. Pero mi papá era funcionario de la empresa Nacional de Petróleo y en Cuyen y en Cerro Sombrero. Mira, mira. Entonces mi vida transcurrió en gimnasios hermosos. Sí. Que teníamos de todo. Tuve la suerte de trabajar ahí. Sí, sí. Y en la época de oro que había lo que uno como niño quisiera practicar. Era lo ideal. Ideal. Bowling, natación, tenis de mesa, canchas elásticas. Uno iba en la tarde y estaba todo disponible. ¿Te acuerdas de algunos personajes de esos tiempos, no? En Enar, sombrero. Bueno, de la época, es como te contaba. Jugadores. Claro. Jugadores. Jugábamos en Cerro Sombrero y hicimos selección y competíamos contra Porvenir. Y ahí se elegía la selección de... Para la región. Para la... Para la... Jugada en el eliminatorio regional. Veníamos a jugar acá. Claro. Así se era. Y competíamos con la selección de acá de Punta Arena. Entonces, sí me recuerdo a Marcela Jiménez. Ella, éramos jugadoras de vole. ¿Vole Jiménez? Sí. Sí, Marcela Jiménez. Estudió enfermería. Sí. Y llegamos acá a María Auxiliadora y ya seguimos... No, no, no. No, Marcela Jiménez estuvió un año, estuvo conmigo en Buenos Aires. Sí, cuando yo estuve en la educación física en Buenos Aires. Claro. Entonces, teníamos todos esos fundamentos básicos. Claro. Fundamentos básicos y ya el hábito. Y llegamos acá a... Es que se dio todo. Llegamos al colegio. Un colegio con todas las... Todo impecable. Todas las comodidades. Todas las comodidades. Una profesora que tenía todas las ganas, el interés, el entusiasmo, los conocimientos. Entonces, era solamente... Enrolarse. Exactamente. Una lástima que, bueno, hoy día tuvimos ahí algunos problemas técnicos. Teníamos algunas fotos ahí de esos años, de los 80 ahí, que hubiera sido bonito haber recordado alguna... Bueno, eso lo vamos a dejar para el segundo bloque. Lo vamos a acordar de ahí alguna... Sí, yo te voy a contar con las anécdotas. Sí. Yo en ese tiempo tenía Rulo. Con los temblones. Sí. Bueno, algunas anécdotas ahí de algunas compañeras, algunos compañeros, algunas profesoras ahí que fueron parte, digamos, de su formación y de su camino ahí en este deporte. Así que nos vamos a ir a comerciales ahora. Ya vamos y volvemos ahí en nuestro segundo bloque. ¡Gracias!